Estamos siendo nosotros partícipes de las actividades que nos toca realizar en esta administración, específicamente en este año 2015, año que pasó. Me hubiese gustado ver más lleno este auditorio para que sea el pueblo quien escuche todo lo que se ha venido trabajando, todo lo que ha venido haciendo esta administración, todo lo que han hecho los concejales, tenemos el proyecto de ordenanza sustitutiva que establece la delimitación urbana de la ciudad de Pazara. Si bien es cierto, el gobierno central, el gobierno del economista Rafael Correa, nos ha dado el poder a nosotros, al GAR municipal de cada cantón, para hacer este tipo de ordenanzas. Hoy nos sentamos con los de la Comisión en cuanto a jurídicos y en cuanto a técnicos y también los compañeros concejales a hacer este tipo de ordenanza que fue de mucha importancia para el cantón pasado. Hubo una ordenanza que regula el fraccionamiento de precios urbanos y rurales para anexar el inciso H al artículo 5 de la ley. Si bien es cierto, esta comisión, nosotros lo reímos por los compañeros, esta es la comisión que prácticamente semana a semana trabaja en una forma alta, porque si bien es cierto, es la comisión que semana a semana lleva problemas a la sala de consejo. Y por suerte, como existe este equipo que siempre está predispuesto a trabajo, se ha logrado establecer de una forma positiva todos los problemas que ha habido en cuanto a esta comisión. En cuanto al catástrofe urbano y rural del cantón pasado, se ha logrado ya hacer la aprobación de esta ordenanza de una manera satisfactoria. Análisis de proyectos de ordenanza en cuanto a la momentatura de las calles y ciudadelas de la cabecera cantonada. Reunión por el Departamento del Turismo y Fomento Productivo para conocer el poder de 2016 al mismo. Yo quiero ser grato con todos y cada uno de los señores que forman parte de nuestras comisiones y realmente esto es lo que nosotros día a día durante el año y exclusivamente en el año 2015 hemos realizado en cuanto a la Comisión de ordenamiento territorial y fomento productivo.